Daria Rodionova, una joven de 21 años de edad que estudia Administración de Empresas en Londres, decidió adornar su Mercedes con miles de pequeños diamantes Swarovski, informa International Business Times. Quería poseer algo único y hacer algo extraordinario, comentó la joven sobre su decisión. Ahora el automóvil atrae mucha atención, según Rodionova. Todo el mundo se hace fotos con él. Cuando venda el coche, voy a dar el dinero a la caridad, afirma la dueña de un Mercedes literalmente brillante.